Bueno, voy a estar poniendo esta cortinita que como pudieron ver en el video anterior que estuve comprando Voy a estar aplicando también esta toallita de mano Que está nueva también Esta nunca la he usado Y esta alfombrita Ya que pues todo como que pega Y pues la toallita que esta es la que vamos a estar colocando Ya por acá está el baño limpiecito Ya yo lo limpie completo Le di una limpieza súper profunda hoy Las paredes hasta acá arriba Limpie eso también Aunque se ve así todo, aunque se ve cerrito Pero eso es como una pega que tiene También removí esta pisecita Todo lo lavé, estuve lavando esta pieza también aquí O sea, una limpieza bien profunda, bien profunda Y me encantó como quedó Ya por acá también esta cortinita ya está lavada y secada Se ve así por ahora porque pues La secadora la puse un poquito arrugadita Pero está limpiecita Y nada pues ya el piso está limpio El doyle, todo el baño está súper mega limpio Porque le di una limpieza súper fuerte Y pues ahora vamos a colocar estas cositas ¡Gracias! 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 Bueno y así estuvo quedando la cortina Me encantó, créanme que me encantó muchísimo Me encanta la textura Y yo no sé verdad cuántas Le ha pasado de que Pues que buscan algo Y que cuando lo consiguen Están como que tan satisfechas Pues porque era exactamente Lo que yo tenía en mente Y esto fue el caso mío Esta alfombrita yo la había comprado Hacía tiempo en Aldi Y pues yo la uso en la cocina Pero pues la tenía guardada Y pues se me ocurrió la idea Que la quería usar en el baño Y bueno pues al ver Se me ocurrió pues algo así Y exactamente quedó como yo quería Nada, ahí le coloqué esa toallita Que es más o menos el mismo color Y solamente pues le agregué Esa toalla Y esta otra de mano Que esta de mano Es nuevecita Es de cocina Pero bueno se me ocurrió ponerla ahí Pero es nuevecita Esta yo nunca la he usado Hola, hola gente ¿Cómo están? Bienvenidos a otro día más Estoy de salidita Voy un momentito a Tengo aquí el baúl Botellas y latas Tengo como cuatro bolsas Como cuatro bolsas por ahí Así que voy a reciclar Voy a reciclar Y nada Me faltó algo por comprar para el baño Porque ya se están tirando los días bien frío Y pues lo que quiero hacer es Que voy a comprar en el Dollar Tree Una alfombrita Sencilla Para ponerla donde uno se lava la boca Y las manos Porque Eso se pone De una forma Pero súper frío Y nada Este Con ese mismo chavito Pues voy a ir a comprar esas cositas Unas tonteritas Porque pues Eso es lo bueno de reciclar Que uno recicla Y pues con ese dinerito Uno va y se compra Lo que uno quiera Como quiera tengo que gastar otra vez Pero bueno Bueno que les cuento con la peluca Y vamos bregando Porque de verdad Que es que La peluca no es para mí Pero Tengo que Pues Por lo menos Para cuando salga Por lo menos Ponerme algo Porque es que Realmente no Como que no nos llevamos No nos llevamos Pero bueno pues Por lo menos ¿Verdad? Por lo menos Me tapo mi casquito A mí para la casa Yo estoy sin nada Pero para afuera Me gusta Me gusta ponerme algo Porque pues no sé No es que me abochono Pero No quiero que me vean así ¿Verdad? Porque No todo el mundo ¿Verdad? O hay gente Que le cogen pena A uno Sí Hay gente Que le cogen pena Y hay otros Que se quedan mirando Como que ¿Por qué ya está así? Entonces pues El coco está bien pelado Bien pelado Porque no quiere crecer Nada de pelo todavía Cada vez que crece Un chipito Vuelve y se sale Para atrás De esos cantitos Se queman Pero nada La peluca Trabajamos con ella Total Un gatito Para lo que yo voy Vengo Y ya está Nada Pero quería Darle la bienvenida A este videito Y a cada una de ustedes Y bueno Ya llegamos a la casita No les mostré Porque es que Ya como que está En el Dollar Tree Grabándole Lo mismo Yo sé que muchas ya ¿Verdad? Pues Viven aquí Y ya saben Lo que hay en el Dollar Tree Y pues nada Eso fue Casi de rapidito Porque me iré un poquitito Porque estaba chequeando Unas Florecitas Y ahí más o menos Encontré algo Pero no es exactamente Lo que buscaba Pero pues Por lo menos Puedo trabajar con eso ¿Verdad? Porque compré Unos Unos floritos Y Para aquí Para la sala Y quiero pues Que haya Bueno Con las florecitas Que haya como que Una tonalidad Pareja Nada Voy a mostrarles Las cositas Son muy pocas Voy a mostrarles Primeramente Esto Porque esto Es un poquito De miedo Que se me rompan Voy a mostrarles Estas primero Porque estas Pues como que Estaban ahí Un poquito En peligro Y pues no quiero Que se me vayan A romper Pero me encantaron Estas tazas Porque este es Bueno Yo sé que muchas Saben ¿Verdad? Que este es un estilo Que me está gustando Mucho ¿Verdad? Pues Como estos así Y Pues tengo una Puellita Que es Pues que tiene Ese parecido Ya vieron Que el baño También Y pues Nada Me encantaron Me encantaron Pero Pero Cayeron exactamente Como yo quería Habían otros Diseños Unos que eran Para abajo Habían otros Que eran así Como cruzados Pero esta Me llamó Más la atención Compré Más que dos Porque pues Solamente Es Martín Y yo Y pues Yo no soy De mucha taza Pero pues Cuando me gusta Una taza La compro Eso sí También compré La alfombra Que era lo que iba Es este tipo De alfombra Esto es muy finito Pero Pues Esa era la que yo estoy buscando Porque si no Entonces la puerta No va a cerrar Yo les voy a mostrar Cómo es O sea Dónde la voy a colocar Y Estas resbalan Pero Para eso Venden Estas Piecesitas Que es para ponerla Debajo de la alfombra Que viene siendo Esto aquí Esto lo que hace Es que aguanta Eh Verdad En el piso Y así no se esté corriendo Y pues Nada Le cortas el pedazo Que creas Verdad Esto es muy pequeño Pero da Aquí va a dar Y va a sobrar Y pues Eso los quiero hacer Por eso fue que no compré Una alfombra más gorda Pues por la razón De que después No cierra Y ya con esto Y con esta anchura Pues espero que cierre Verdad También compré Este tipo de vaso No era el que buscaba Pero Eh No las estoy encontrando Son los vasos estos De café Que te dan En los restaurantes O O Verdad Este O los coffee shop Eh Pero no los han conseguido Me falta ir al 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 dólar general Que ahí era Que yo los comprado Porque pues Martín Se lleva café A veces Y pues Este Por lo menos Pues Si acaso se tiene que llevar Se lleva aquí Aunque esta no tiene la tapa Pero bueno Por lo menos Le va a funcionar Para Para irse por ahí En el camino También compré También compré Cuatro vasitos De estos Cuatro vasitos Que me encantaron Yo no soy Yo no soy de mucho Vaso plástico Porque a mi No me llama eso mucho Este A mi me gusta Lo de cristal Pero Este tipo de Pasta Es como pasta Eh Pues si Y me encantaron Y me encantaron Y como que dije Están perfectos Como que Esta combinación Eh Y pues como casi Yo no tengo Muchos vasos Pues Pues se Se vale Que compre ¿Verdad? Eh Estos vasitos Pues no he cogido Porque aquí somos Tres Pues para hacerlo Parejo Pues compré Pues cuatro Pero tazas Pues si compré Más que estas dos Pues porque somos Dos Que tomamos café Y pues yo dije Para que voy a comprar Cuatro O sea que Creo que ya eso es mucho Así pues En realidad somos nosotros Dos que tomamos café Mi esposo y yo Pero si Cuatro vasitos Eso si También compré Las florecitas Que le dije Que quiero Más o menos La tonalidad Eh Compré Una de estas Que fue la única Que conseguí Solo una Porque Tiene Las Los forritos Que voy a poner Le tienen Este tipo De color Después yo se las voy a mostrar ¿Verdad? Estas me gustaron Y pues parecen Algo más o menos De lo que es La fondita No exactamente Pero yo sé Que estas si se van A ver bien Y esta no es No es que Va a pegar Pero Yo más o menos Lo compare Y pues si Van a pegar Aquí le falta Un pedazo Que se me cayó Ahí Pero compré Más que dos De estas Dos de estas Y una De estas Para entonces No sepa Ser un florento Cosa que se ve En los colores Que van a venir En la En la fundita ¿Verdad? Por aquí está El otro pedacito Esta Eh ¿Cómo le dicen? Una hairband Una diadema Eh ¿Verdad? Pues para pincharla Con la peluca Porque pues Ustedes saben Que soy alérgica A la peluca Pero bueno Para que el pelo No me moleste Pues compré Esto Que fue la que más Me gustó Y pues Si Para por lo menos Tirarme el pelo Hacia atrás ¿Verdad? Ahora tengo una bandita Para que así el pelo No me moleste Aunque me moleste Como quiera Pero con esto Por lo menos Vamos a ver La cosa es que Yo me pueda Tengo Tengo tantas cosas Pero no me voy La cosa es que Me aguanto un poquito El cabello así Porque es que Yo me desespero Ya yo estoy loca Por quitarme la Estoy loca Por quitarme la La peluca De verdad que sí Es que Soy alérgica A eso Pero bueno Ahí le vamos Vamos a seguir Vamos a seguir También compré Esta velita Tiene un olorcito Y bueno Espero que cuando La prenda Pues siga hueliendo Para ponerla En el baño También compré Estas Toallitas Para secar Que ya no tenía Yo compré Cualquiera Pero cogí esta vez Esta porque Era las únicas Que había Y me compré Estas dos Latitas De galletas Con tuna Una de tuna Y una de pollo Estas las uso Como para snacks Por cierto Ahora me voy a comer Esta Porque pues Ya tengo Amor Y nada Esas fueron Las compritas Que estuve haciendo Vamos a colocar La alfombra Voy a guardar Estas cositas Todavía no voy A poner esto Porque obviamente No ha llegado Todo a las cositas Que quiero poner Aquí en la sala Pero Porque estoy esperando Ese paquetito Pero bueno Voy a lavar Los vasos Las tazas Y acomodar Los demás Y les muestro Cómo va a quedar La alfombra En el baño Y así Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sé que no se ven de dejar así, pero a mí me gusta que bajen un poco el agua. Y después los voy acomodando aquí. Y os dejo un chin porque yo tengo un pañito para secar. Y a mí me encanta secar las cosas rápido. Nada, ya está el lavadito. Ya mismo los voy a secar para guardarlos allá arriba. Como les muestro. Estas son las poquitas tazas mías. Esos son los vasitos. Son muy poquitos. Y esas tacitas. Y esos son los platitos que tenemos. Yo no tengo mucho, ¿verdad? Pero bueno, con eso es más que suficiente porque aquí somos tres. Pero esto fue porque pues me gusta lo que es el motivo. Como pueden ver la toallita, la alfombrita. También tengo un caminito que se lo voy a poner más adelante. Y pues ahora mismo lo tengo así sencillo. Le bajo un poco lo que es la intensidad de lo que es el otoño. Los colores de otoño. Pues porque sentía que había como que mucho naranja. Pero ahí le bajo un poquito. Y nada, acá solamente lo que hice fue que cambié aquí. Muy pocas las cositas. Pero más adelante pues voy sacando una que otro colorcito. Como por ejemplo esas ahí. Pero sí, algo sencillo. Y nada, pues me puse el pelo así para poder bregar. Porque ustedes saben que pues me molesta. Pero ya pues acomodé ahí. Está todo limpiecito. La casa está limpia. Ayer yo limpié, lavé ropa. Son las 12.51. Es muy temprano para yo cocinar. Pero ya tengo la carne ahí. Y dentro de un ratito pues entonces me pongo a cocinar. Y bueno, ya es hora de cocinar. Y ahora sí vamos a comenzar. Ya ha pasado un rato pues me dio esa crisis que me das. Que me pone un poco media débil. Y bueno, pues cuando toca hay que descansar. Pero nada, ahora sí es hora de cocinar. Y aquí estoy preparando pues lo que es la carne adobándola. También las había dejado un ratito ya en lo que hacía otras cositas. Para que tomara el sabor. Y bueno, pues ahora pues la estoy. Pues voy a ponerla en la. Aquí en el sartén. También prendí lo que era el horno. Para que se vaya precalentando. A mí me gusta poner las costillas de esta forma. Para que así pues se cocinen bien. Y también me gusta dejar las bajitas para que boten un como el juguito. Y de ese mismo juguito ellas se cocinen y se pongan blanditas. Luego pues entonces ya las paso a lo que es en el horno, ¿verdad? Y por cierto quedaron súper blanditas. Me encantan así. Nada, luego pues puse una olla para hacer lo que era macarrones con queso. También lo puse a lo que es el horno. Porque pues al nene le gustan así. Y pues no lo hago todo el tiempo. Pero de vez en cuando sí lo hago. Esta sal me la regaló mi hermana. Y es muy buena. Aunque no utilizo mucha sal. Honestamente yo casi no cocino con sal. Pero pues hay en ocasiones que sí utilizo un poquito. Y aunque se vea mucho ahí. Pero en realidad eso era yo creo que digamos una pizquita. Porque la cuchara pequeña. Y ni la llené completa. Y nada pues ahí dejé verdad. Luego los macarrones se hacen súper mega rápido. Así que pues nada. Eso fue lo primero que se hizo. Las costillas pues las dejé como unos aproximadamente unos 20 minutos. Para que ya soltaran todo el juguito. Se cocinaran bien. Y estuvieran bien endoraditas. Y solamente era ponerla en el horno. Para que pues se doraran más. Con un poquito de barbecue. Y quedaron ricas. Allá. Allá. Gracias.